A veces, extraño que me beses, pero solo a veces Porque la mayoría de tiempo pienso en las veces Que me hiciste llorar, que odiara cuando anochece Eh, que me dolió en verdad Fuiste tú, que me odio el corazón Fuiste tú, por eso cuando te pienso Me acuerdo de eso y siento pena por lo que eres tú Mi corazón rebelde pregunta cuándo vuelves Pero ya no lo escucho, ya no es fácil envolverme Si estás dolió, resuelve, no es mi caso Ya vete, que uno ama pa' que lo amen Respeta pa' que respeten Es que a veces me da tantas ganas De buscarte pero no me ganan Contigo no quiero estar ni de panas Porque en verdad tú no sirves pana Na, na, na Yo no sé mañana, pero hoy no quiero nada Na, na, na Que me dolió en verdad fuiste tú Que me odio el corazón fuiste tú Por eso cuando te pienso Me acuerdo de eso y siento pena